Nos encontramos en un momento delicado de la pandemia y en la comunidad valenciana lideramos el desafortunado ranking de contagios por la variante Omicron. Muchas veces ha producido ese aumento exponencial de contagios por las decisiones que han generado incertidumbre entre los profesionales del mundo sanitario, cuando desde la Consejería de Sanidad se han dado unas órdenes y después otras, cuando no se ha contado con los profesionales de las clínicas privadas o de las propias farmacias. Ahora afortunadamente desde que en las farmacias se hacen test de antígenos se han detectado muchos casos que se han derivado a través de la Consejería de Sanidad. Pero el foco ahora está puesto en la atención primaria y en las especialidades. La consellera Ana Barceló dice que con el nuevo plan se van a solventar las deficiencias asistenciales sanitarias. Una nueva atención primaria que contará con más financiación para tener más personal, más infraestructuras, más equipamiento y más tecnología. Aunque desde el Partido Popular alertan de que la situación de algunas especialidades es ya insostenible, por falta de medios y por falta de personal. El portavoz de Sanidad del Partido Popular en las Cortes Valencianas pone el foco en las carencias de atención a personas con enfermedades mentales. La situación de la salud mental en la comunidad valenciana empieza a ser dramática, como el resto de los servicios sanitarios. Estamos viendo como hay más de seis meses para una atención de un adulto o de un niño en una unidad de salud mental en esta comunidad, cuando el 18 de agosto del 2021 el presidente Puig se comprometió a realizar un plan de choque para mejorar la atención de los menores y de los mayores al respecto de esta situación. La consellera Ana Barceló insiste en que este plan está dotado con más recursos y que supondrá un nuevo enfoque asistencial recogido en el marco estratégico de atención primaria y comunitaria 2022-2023. Este plan cuenta con una financiación de 326 millones de euros para su puesta en marcha. Un nuevo enfoque asistencial y un nuevo modelo organizativo adaptado a los nuevos tiempos. Desde el Partido Popular evidencian el día a día de las personas con necesidades asistenciales mentales y denuncian que las esperas que se han incrementado en este periodo de pandemia han agravado muchas patologías. Estamos viendo como las esperas para una persona con depresión, para una persona con ansiedad, para una persona con estrés o con trastornos alimenticios o del sueño se está llevando a grandes extremos donde solamente se está medicalizando a las personas, donde no hay una atención sanitaria digna y donde faltan muchos profesionales. La realidad es que la variante Ómicron no termina de dar tregua y sigue aumentando de manera exponencial las estadísticas de contagios que han derivado en un aumento de las consultas de atención primaria y una congestión de los centros de salud.